David Galán, protagonista hoy en nuestro consultorio, así como protagonistas han sido unas bolsas mundiales que han subido los índices MSCI en una semana repleta de resultados y reuniones de bancos centrales que podrían abrir la puerta a recortes de los tipos de interés en Estados Unidos y en Reino Unido, mientras que Japón podría elevar los costes de endeudamiento en un paso hacia la normalidad. Esta semana también se van a publicar el informe de empleo de julio en Estados Unidos, encuestas sobre la industria manufacturera estadounidense y mundial y datos sobre el PIB y la evolución de los crecimientos de los precios, esa inflación en la zona del euro. Además, tenemos en agenda que el Tesoro de Estados Unidos va a esbozar sus planes de venta de bonos para el trimestre, mientras que la reunión del Politburo chino podría salir de ahí más estímulos después de los inesperados recortes de tipos de interés por parte del Banco Central del Gigante Asiático la semana pasada. Y como no, esa reunión del Comité de Mercados Abiertos ante la Reserva Federal tras el benigno bueno informe de inflación de junio, mercados esperan que la FED aproveche su reunión de política monetaria del miércoles para sentar las bases, para ver un recorte de tipos en septiembre. Futuros actualizamos, se prevén una rebaja de un cuartillo de punto, incluso un 12% de posibilidades de 50 puntos básicos y 68 puntos básicos en el acumulado hasta diciembre. Goldman Sachs decía hoy que la FED se mantendrá con los tipos estables, pero es probable que revise su declaración para insinuar que es más probable un recorte en la próxima reunión de septiembre. Dicen en el Banco de Inversión vía Reuters que ahora ven que los riesgos para la trayectoria de la FED se inclinan levemente a la baja sobre la línea de su escenario base de recortes trimestrales de tipos, aunque no tanto como implica la valoración del mercado. Valoración del momento actual del mercado. Por aquí vamos a arrancar el consultorio preguntando a David Galán de Bolsa General. ¿Cómo estás David? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer. Encantados a nosotros de tenerte y además a la vista en el streaming en nuestro canal de YouTube, donde como siempre les animamos a suscribirse. Clave a corto plazo, David, va a seguir estando en los resultados de las tecnológicas en algo más, porque también hay que dar más importancia, más allá de crecimiento de BPAs, a las expectativas de las políticas monetarias o toda esa tesis imperante de aterrizaje suave en las principales economías del mundo. ¿Quién lleva el volante en los mercados? ¿Cómo los ves actualmente? Bueno, estamos en una tendencia alcista clara desde hace años ya. En tecnología, pues con la caída dura de 2020 y 2022, podemos decir que fueron buenos sustos o correcciones de la subida previa, pero que llevamos desde 2009. Un gran ciclo alcista. Y es cierto que desde 2022 este ciclo alcista no ha llovido igual para todos. Ha sido un mercado selectivo, en el que sobre todo han brillado acciones grandes. Ha costado mucho que subieran acciones pequeñas, que sí que están ya mejorando también, ampliando y mejorando esa amplitud de mercado y dentro de una clara tendencia alcista. Sí que ahora quizá a corto plazo, pues el tema de beneficios empresariales es lo que está moviendo un poco el árbol, pero eso pasa cada tres meses y no es realmente lo que marca las tendencias. Entonces, seguimos en un ciclo alcista, economía fuerte. Alguna vez, obviamente, va a llegar una recesión. Quizá en 2022 se descontó una recesión que luego no llegó y que no parece que vaya a ser para este año. Veremos si para el año que viene. En bolsa americana no hay grandes novedades. Seguimos en clara tendencia alcista, consolidando el Dow Jones desde máximos de toda la historia. El Dow Jones había quedado rezagado meses atrás respecto al Nasdaq, pero ahora parece que ha mejorado un poquito el comportamiento relativo. Impulsado por sector salud, por ejemplo, y también consumo básico. Hoy, por ejemplo, está tirando McDonald's un poquito, aunque las bolsas están en negativo. El primer soporte es la media, pasa por 38.750. Después también tendría soporte en los 38.000, en los 37.611. Y en niveles vivo de la subida, el 61.8 pasaría por 35.700. Ese P500, índice y director de las bolsas mundiales, pues lo tenemos también consolidando, esté consolidando ya desde hace algunas semanas, una mini corrección que dejó dos huecos bajistas. Cuando ya aparece ese primer hueco en máximos, era de esperar un cierto descanso, que es en lo que estamos ahora. El hueco lo dejó en 5.667 y luego ha dejado otro hueco de continuidad en 5.555. Tiene un primer soporte en la media, que pasa por 5.200, un poco por debajo. También soporte en 5.191. En 4.953 o en el 61.8 de la última subida vertical, pasa por 4.600. Esa zona de, que por cierto me llama la atención, como con una caída mínima, pues ya hay inversores que dicen, tú eras positivo con la bolsa y mira lo que está pasando. Bueno, y qué está pasando. Que ha subido desde 3.500 a 5.700 y ahora está en 5.400 puntos. Es que yo creo que falta mucha perspectiva. Sí, yo creo que con el flagor de las noticias, el ruido, la importancia que le damos a lo que pasa cada día, se pierde mucho la perspectiva. Yo creo que es un superpoder aislarse del ruido y que muy pocos inversores tienen y que cada vez es más importante. Warren Buffett estoy seguro que nunca le preocupó lo que pasaba en una sesión concreta. Y probablemente es uno de los secretos de que sea uno de los mejores inversores de la historia con 20% anual. Entonces, no hay cambios. Estamos descansando un poco desde máximos y si corrigiéramos un poco más, tampoco pasaría nada. Ya digo que tiene sus primeros soportes en la media, en el mínimo anterior y el 61.8 que pasa por 4.700. Y el Nasdaq 100, que es el más volátil para bien y para mal, últimamente ha sido casi todo el tiempo para bien, aunque ahora en esta corrección también parece que es el que ha corregido un poquito más. También tiene esos dos huecos bajistas, al igual que veíamos antes en el SP500. Tendría un primer gap en los máximos de 17 de julio. Ahí dejó un hueco en 19.800 puntos. Los máximos de la historia que están en 20.690 y el último hueco que dejó en 19.754. Está más cerca ya de la media, a diferencia de otros índices. La media pasa aquí por 18.300. Luego tiene también soporte en los 16.973 y podríamos trazar niveles FIBO de la última subida y el 61.8 de toda esa subida pasa por 16.600. Y Europa, que está en el mismo proceso. Un descanso, consolidación. Es verdad que el descanso aquí ya se alarga más. Es una buena consolidación la que vemos en Europa, especialmente en el DAX, que la empezó en el mes de mayo ya. Y el IBEX la empezó en junio. Tiene única resistencia en los máximos de junio, 11.469, que con dividendos serían máximos de toda la historia. Y soporte en la media pasa por 10.700, 10.700. Luego 10.499 o el 61.8 de la subida que pasa por 9.870. Y DAX, pues parecido. Este lleva más tiempo consolidando, un movimiento lateral. Tampoco es que haya corrido la sangre por la bolsa europea. Tiene un primer soporte en la media, pasa por 17.900, después los 17.950 y los 17.626. Y como índice más interesante, que llevamos mucho tiempo comentando, está el Russell 2000, que es el que parece que ha cogido un poco la batuta en las últimas semanas y donde esa rotación sectorial de la que hablamos que se podía producir, ya hemos hablado bastante de que en algún momento se podía producir una rotación sectorial y que las pequeñas acciones que han quedado rezagadas podían recuperar, pues parece que están en ese camino de recuperación. Seguimos insistiendo que hay un rectángulo activado en el Russell 2000, que lo más probable es que lo cumpla, 2004-10, y se unió a un triángulo hacia 2.339 e incluso una estructura de impulsos FIBO que apunta también a más subidas. Así que tres estructuras alcistas en el Russell 2000, con primer soporte en la media que pasa por 2.000, luego exactamente estarían los mínimos de junio, que serían los 2.500 y los 1.915, 1.904 y la base del rectángulo 1.640. Así que de momento parece un descanso, la amplitud tampoco está muy mal, al revés, incluso ha parado con el Russell tirando hacia arriba, y parece un descanso en tecnológicas, aprovechando que están dando buenos resultados y que ya eran esperados, y para coger un poco de contrapía a los que se hayan subido tarde a ese rally brutal que han tenido. Bolsas, ahí como comentas, descansando desde máximo, subidas ahora mismo a SP500, hemos tomado nota de niveles que apuntabas, índice amplio 5.483, en Nasdaq 119.182, gana un 0.8, algo más rezagadito, y por aquí vamos a empezar, que lo mencionabas, pequeñas capitalizaciones. Russell 2000, a ver que según pantallas, 2.244, menos 0.71%. Russell 2000, pregunta por aquí Javier, que le encantaría saber si es interesante entrar en Russell 2000 y vía ETFs, que por aquí, ¿qué ideas le podrías dar? A ver si tienes alguna en mente. Bueno, llevo hablando del Russell 2000, pues no sé, los últimos años y medio, más o menos, pues habré analizado. Raro es el día que no. Sí, claro, es que llevo comentando que se había quedado rezagado, porque claro, era el único índice que no iba sincronizado a los demás, y hablamos de festín alcista en las bolsas, aunque la mayoría se empeñaba todo el rato en decir que solo subían las siete magníficas, cosa que era mentira. Es verdad que eran las que más estaban apoyando las subidas, pero no eran las únicas que subían, ni mucho menos. De hecho, no cuadraba, decíamos, un mercado bajista con lo que estábamos viendo, en el sentido de que lideraban, por ejemplo, sectores cíclicos como asegurador y materiales de construcción, que en caso de una recesión nunca lo van a hacer bien en estos sectores. De hecho, estaríamos ahora más, el movimiento que hemos visto de cierta corrección en algunos sectores de consumo cíclico, como aerolíneas, y hemos visto autos también, lo está haciendo mal. O sea, ahora sí que parece que hay algunos sectores cíclicos que están dando alguna señal de debilidad. Bueno, pues ahora podría tener algún sentido hablar de que los sectores muestran miedo a una ralentización como mínimo. Pero es que cuando se comentaba todo esto, los sectores cíclicos eran los que más estaban tirando prácticamente. Entonces, no tenía absolutamente ningún sentido lo que se decía. Pero yo creo que muchas veces se habla sin mirar datos. Y luego la fuerza de los índices, donde solo el Russell 2000 se había quedado rezagado, pero de eso ya ha pasado. A mí opinar no se me da bien, porque creo que como todos los seres humanos somos pésimos, penosos, prediciendo. Hay un estudio que lo demuestra, además, se hizo con expertos americanos. Un estudio muy serio de seguimiento de dos décadas. Y la conclusión fue que acertaban el 49,7% de las predicciones de la bolsa. Con lo cual, pues creo que queda bastante claro que en vez de intentar predecir el mercado, lo que nos queda es tener un método que intentemos ir sincronizados con el mercado. E intentemos mejorar lo que haga el mercado gestionando el riesgo e intentando estar en lo fuerte. Entonces, en ese sentido, el Russell 2000 mejoró, porque además esto es lo bueno, si usas herramientas que no dependan de subjetividades, el 20 de diciembre del 2023. Ese es el día que el Russell 2000 rompe el rectángulo, supera el máximo anterior y es exactamente ese día. Si alguien está interesado en este índice, pues ese es un día claro. Luego hay otra zona muy buena que son las correcciones. Apoyos, throwbacks en la media, tanto este como el último que hizo. Además, se apoyó ahí varias veces. Y para mí ahora no hay ninguna señal de compra. Yo lo puedo analizar, es talcista, tiene estos objetivos que hemos comentado. Pero yo a la hora de operar, si ya hablamos de operativa, es muy importante, y este consejo vale miles y miles de euros, que tengamos un sistema y un método de inversión. Y nos dejemos de lo que hace la mayoría, es lo que diferencia muchas veces el que gana y el que pierde. Nos dejemos de intentar pronosticar y adivinar y de seguir noticias pensando que nos anticipamos a algo que nunca nos es al revés. Solemos entrar tarde y mal, porque, por ejemplo, salen resultados que son buenísimos y el valor baja. ¿Y qué pasó? Pasa que vas tarde, porque está siguiendo lo que sigue la masa. El mercado, el precio ya descontó esas expectativas. Deberíamos de seguir un método en el que vayamos sincronizados, alineados al mercado, y así, por ejemplo, en una ruptura, en un breakout, tendríamos en diciembre. Si vamos por fortaleza, por momentum, que eso está demostrado, que es ganador y que bate al mercado, usar momentum, pues es cuando mejora un activo respecto a la media del mercado, respecto al SP, por ejemplo. Entonces, el Russell está mejorando también, incluso ahí también, en las últimas semanas, dio mejora o punto de entrada por momentum, por mejora sobre el SP, y pues para mí ahora no está dando punto de entrada, pero sí que lo más importante es que continúe esa subida. Luego veremos en máximos qué ocurre, porque es probable que ahora vayamos a atacar máximos. No es seguro, yo no sé lo que va a pasar aquí. O sea, si caemos a 1.500, tampoco me voy a sorprender. O sea, es muy importante que el inversor tenga la mente abierta, porque la gente aspira o cree que sabe lo que va a pasar. David, ¿qué va a pasar? Yo no sé lo que va a pasar, pero es que además no lo sabemos nadie. Lo que sí que podemos tener, y es lo que estoy mencionando con el Russell, es un escenario que sea más probable. Entonces, aquí es probable que suba más a máximos, y ahí ya es la siguiente guerra. Y si supera a máximos, activa un nuevo objetivo enorme, que yo creo que es lo que va a ocurrir. O sea, que pueden venir subidas de un par de años para el Russell, pero el punto de entrada es muy importante. Igual que luego el punto de salida. Debemos de tener un método claro para, con unas reglas objetivas, saber cuándo entrar y cuándo salir. Máximo, tenía aquí el gráfico ampliado de la salida, además con lo que nos veía así sobre noviembre de 2021, por encima de 2.410, está 2.244. A ver, mucho apunte de momentum. Tenemos empresas de lujo, también fabricantes de coches. Son actores empresariales que las excepciones, un poquito, dentro de una campaña de presentación de resultado sólida, de dinámica de beneficios, quizá un poquito más aquí en Europa, en estos sectores. Si a eso se unen valoraciones más atractivas, se puede dar, ¿no? Voto de confianza hasta cierto punto en renta variable del viejo continente. Y luego, valores individuales que mencionabas. Vamos a empezar, porque la mayoría que tenemos hoy son internacionales. Luego, enseguida, damos paso a alguna llamada, nota de voz, que tenemos por CaixaBank, también Tesla, Alibaba, Kimberly Clark, Santander, Charter, Communications... Pero vamos a empezar con uno que apuntabas al principio, a ver, los protagonistas en el DAO. Más allá de Disney, que está entre las mejores, ¿no? Por el fin de semana de estreno de campanillas en cuanto a taquilla, ¿no? De la película de Marvel, de Deadpool y Lobezno, que ha recaudado más de 200 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Disney subiendo un 1,8%. Pero luego McDonald's, que es por la que está interesado, oyente, Oscar. Para David Galán, objetivos y soportes, a ver en el gráfico de McDonald's. A muchísimas gracias por su respuesta. Una McDonald's que ya hemos visto, pues a lo largo de hoy, nada más del 4%. Un poquito de debilidad en ventas, pero por otro lado ha reafirmado, ¿no? Sus previsiones de beneficio operativo para lo que queda de 2024. A ver ese gráfico de McDonald's, ¿no? Bueno, es un título alcista. Estás con cuatro y medio, sí. Es un título alcista en el largo plazo, además con carácter bastante defensivo. Llevo comentando también muchos años aquí que es el típico valor que si viene una caída de mercado fuerte, como la del 2020 o la del 22, que a la que cae un 30-35%, pues hay que vigilarla para comprar. No diré que es una garantía, porque no existen las garantías, pero se acerca un poco a comprar un valor como este después de caídas fuertes del mercado. Las probabilidades de éxito de ganar dinero ahí son bastante altas, ¿no? Porque es un título que no suele tener caídas más allá de esos niveles y cuando se producen, pues suele ser una oportunidad. Y así ha sido en la caída del 20 y también en la caída menor del 22. La del 20 quizá era muy clara, ¿no? De hecho, lo comenté en su día porque fue una caída del 35% de un valor que es verdad que se vio muy castigado por un momento muy duro, ¿no? Pero puntual, que era muy probable que fuera pasajero y que luego el negocio pues iba a continuar, ¿no? Entonces, lo ha hecho muy bien desde ahí e incluso a pesar de que lo ha hecho muy bien, porque se ha multiplicado por más de dos veces en bolsa, casi por tres, el múltiplo al que cotiza no es demasiado alto porque ha crecido a la misma velocidad el precio que el beneficio. Entonces, es una compañía interesante, bastante defensiva y que técnicamente pues ha mejorado en la sesión de hoy en una especie, es verdad que no es muy clara ni muy potente, pero ha activado una divergencia alcista que podría llevar a 2,80 más o menos al valor. Sí que hay que decir que entre medias va a tener que superar la media como una resistencia, es la pena, ¿no? Prefiero cuando hay una estructura que para cumplirla no tenga que superar una resistencia como es esta, ¿no? O sea que le queda romper la zona de la media, pero ha dado ya un par de pasos en la buena dirección, ¿no? La divergencia y luego también pues ha entrado algo de dinero cuando llega a la zona 2,45, ¿no? Ya van tres veces que se frena en esa zona y sin perder un mínimo anterior que tenía relativamente cerca, ¿no? Que son los mínimos del doble suelo del 2023, ¿no? Que dejó en el soporte de 2,41. Ahí tiene un soporte, 2,41 y luego la zona de 2,45. Entonces, ha llegado ahí a esa primera zona de soporte de cierta importancia y de momento otra vez han salvado el setball, ha entrado dinero y ahora queda a ver si rompe la media descendente que pasa por 2,69 y máximos decrecientes en 2,78,01, en 2,95,12 o en 2,98,73. Buen aspecto y lo normal es que a largo plazo pues lo continúe haciendo bien, ¿no? Una compañía defensiva y bastante interesante. En Estados Unidos vamos a seguir donde tenemos el grueso de las consultas. Con la de Eduardo le saludamos a través del teléfono. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Mira, yo le di los problemas que hace David Odomindus sobre esta empresa que es Capital Communications en el cual decía que compraban los superinversores y que los fundamentales, bueno, a ver, los fundamentales por deuda no son buenos, está mirando un poco, tiene mucha deuda, pero tiene un peso bajo de 9 veces, bueno, tenía, ahora con todo lo que ha subido, ahora ya lo tendrá en 11 o 12 veces, y un rué alto también tenía, y eso, pero la vida, me imagino que ahora con la bajada de tipos que se va a hacer, pues irá a su favor. Pero, bueno, entonces, claro, ahora ha subido, ha roto con una de media de 200 sesiones, y ahora no sé si hacer pulgar 10 y esperar otra vez a que haga soporte en la media de 200 o que haga lo que me dice. Gracias, Eduardo. A ti. A ver, un oyente fiel tuyo de tus super domingos en Bolsa General, ¿qué le decimos de esta compañía? A ver, que tenía el tíker, que yo no la tenía localizada, Charter Communication, Mercado Nasdaq. Bueno, pues salió un vídeo del canal YouTube Bolsa General, yo creo que hace unas 7 semanas más o menos, en la que hablamos de los valores más comprados por los grandes inversores billonarios, y nos llamó la atención, creo recordar que fue en ese vídeo, nos llamó la atención Charter Communication, hicimos un análisis en profundidad del título, y comentamos que lo más probable era una recuperación, pero claro, ya ha subido muchísimo desde ese vídeo, es un título que está muy débil, muy bajista, por eso me llamó la atención, porque la mayoría de valores más comprados eran los típicos, Microsoft Alphabet, Meta, NVIDIA, valores que lo vienen haciendo muy bien, y que además son muy grandes, conocidos, y son las típicas big caps, pero en la lista estaba este valor, y me llamó mucho la atención, y por eso le dedicamos un ratito a analizarlo, un especial de este valor, y la verdad que lo ha hecho muy bien, lo último ha sido dejar un nuevo hueco alcista, confirmando ya la ruptura total de la media 200, que era un obstáculo, que a la primera hizo la típica pausa, a veces cuando se va a superar, pues a la primera raro que lo consiga, entonces se frenó ahí un poco, pero sin alejarse de la resistencia, lo cual era buena señal, y luego la volvió a atacar, y ya a partir de ahí, pues muy bien, porque incluso luego hizo una especie de throwback, en la que se acercó a la media, pero no la rompió, y luego este gap ya último que confirma que esa media pasa a ser soporte. Claro, ahora el tema es, si no hemos entrado ya, ¿dónde buscamos un punto de entrada? Eso es lo difícil ahora, porque el valor ha roto, ha mejorado a corto o medio plazo, es verdad que tiene un montón de obstáculos por el camino, el sector está mejorando, no es solo cosa de Charter Communications, y supongo que le viene bien, no hablaba de deuda alta, supongo que al mercado, pues, está empezando a valorar con mejores perspectivas a compañías que manejen ratios de deuda altos por el tema de que se van a bajar tipos, y eso pasa en Europa y pasa en Estados Unidos. De hecho, he hecho alguna estrategia en mi cartera personal basada en un valor con bastante deuda, basada un poquito en esto, un valor con bastante deuda, pero de calidad, y con ingresos muy recurrentes, y que habitualmente tiene deuda alta, y la habían castigado mucho por tener esa deuda muy alta, y bueno, pues a ver qué tal va, de momento hace muy poco que la compré, y bueno, no va mal, estamos ya con una ligera ganancia, y esta sería un poco la misma jugada, la misma estrategia. Así que bueno, mientras no cierre ese gap, que ya no sería bueno que lo cierre, o sea, no habría que pensar, bueno, ahora cuando cierre el hueco, compraré, ahora lo ideal es que ya no cierre este gap, el hueco lo ha dejado en 315,23, y bueno, pues ya, si comprar o no, ya va en función del método del inversor, de su horizonte temporal, el tipo de... son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Yo creo que se habla siempre en los... llevo cerca de 17 años saliendo en consultorios, y siempre se habla de valores individuales, ¿no? Yo echo en falta, que luego cada oyente, que obviamente que está, es libre de preguntar por lo que quiera, pero echo en falta a veces preguntas genéricas que yo creo que es donde se aprende más, ¿no? Porque, por ejemplo, son muchas las preguntas que uno se debe hacer para comprar un valor o venderlo. O sea, lo primero que tendríamos que tener claro es nuestro horizonte temporal. Esa es la pregunta número uno. Soy inversor de corto plazo, largo plazo, medio plazo. Luego, claro, en función de esa respuesta, el stop, la gestión del riesgo, va a ir en función de eso. Porque si operamos a largo plazo, estos muy holgados. Si operamos a corto plazo, que ahí es más difícil obtener buenos resultados, los stops deben de ser ceñidos como máximo un 10%. No tendría sentido ser inversor de corto plazo y poner estos de un 30%, ¿no? Y luego, ¿en cuántas porciones divido mi cartera? ¿Cuánto voy a diversificar? ¿Qué tipo de valores voy a incorporar a mi cartera? ¿Value? ¿Growth? ¿Cíclicos? ¿De calidad? ¿Una mezcla? ¿A qué le voy a dar más peso? ¿Voy a ponderar más las principales posiciones? ¿Concentrar la cartera en las principales posiciones? Y luego, otras acciones que ya no pesen tanto. O sea, fíjate, y esto solo es el principio. Y luego ya, pues llegaríamos a, dentro de los valores que cumplen mis requisitos de inversión, Charter los cumple. Y si los cumple es, vale, y ahora el punto de entrada. ¿Cuál es exactamente el punto de entrada? No podemos entrar porque, pues de repente un día nos levantaba, pues se está subiendo. No, en el punto exacto que el valor da compra. Y solo así tendremos algunas opciones de tener un buen resultado en el mercado. O si no, seguramente, pues el SP nos va a barrer y merecería la pena indexarse, ¿no? En vez de tener un resultado pobre. Un día, David, te tienes que unir a las charlas que solemos tener aquí con Mark Ribes, que hacemos bastante formación con ellos, con las tres M's, ¿no? De la bolsa, la Mind, Metop, y el Money, la gestión monetaria. Interesante siempre. Y eso es un consejo de Alexander Elder, lo de las tres M's, que repetimos mucho y que es fundamental. Sí, sí, sí. Psicología, sistemas de trading y esa gestión monetaria. Que toca hacer una pausita, que se nos va el tiempo volando y nos quedan muchos valores. Enseguida volvemos con tres. Te doy tres nombres. A ver cuál destacarías. De George nos pregunta por Meta, por Visa y por Qualcomm. Enseguida con David Galán. De resultados tenemos, por ejemplo, Luis desde Segoia, que nos pregunta cuándo presenta resultados. Y a qué será este viernes, el 2 de agosto, cuando rinde cuentas la aerolínea. Estamos en el consultorio con David Galán, Bolsa General, respondiendo a todas sus dudas. George las tiene sobre el análisis que le puedes hacer sobre Meta, Visa y Qualcomm. Venga, una de las tres, David, para dar más sitio, más hueco a otros oyentes, más peticiones. Vale, a ver, las tres muy interesantes. Son compañías de calidad, que obviamente están en mi radar y que son compañías que cumplen mis requisitos. Incluso puede que tenga alguna en cartera. Y en el caso de Visa, quizá analizarla porque es la que ha hecho la corrección mayor, la que ha caído más desde máximos y la que ha tenido mejor timing para vigilar, porque ha corregido casi al 61.8 de la subida previa. Entonces, salvo una crisis financiera, una recesión, pues una caída de este tipo ya de más o menos ha caído 2.90, 2.50 y pico, un 17% más o menos de caída. Claro, ya es una caída considerable y que suele ser interesante para empezar a vigilarla. Claro, aquí es probable que ni siquiera haya una figura de suelo, porque se ha puesto a un momento donde el mercado, al menos las acciones grandes, no tienden a estar baratas. Yo, por supuesto, que no considero que sean burbuja. Llevo peleando con esto desde que estaba el Nasdaq a 3.000 puntos, que decían que era burbuja. No sé ahora cuánto está, 18.000 o 20.000, ¿no? Pero ya, o sea, nunca he comprado ese discurso mayoritario. El 1.180, Nasdaq. Claro, esos comentarios busca clic y asusta viejas, pues he peleado mucho con ese discurso, ¿no? Porque soy un fiel, estoy convencido de que a muy largo plazo, con caídas insoportables intermedias, los índices van a subir mucho, ¿no? Y decíamos con el DAO a 13.000 que probablemente íbamos a ver al DAO en 100.000 puntos. Y, bueno, pues es cuestión de tiempo. Solo hay que ver a cuánto cotizaban los índices cuando tú naciste, ¿no? Eso es lo que digo siempre al inversor, ¿qué tiene que hacer? Mirar cuánto cotizaba el índice cuando él nació y luego que saque conclusiones para saber cómo a muy largo plazo los índices siguen un camino, ¿no? Entonces, comprar compañías de calidad después de caída suele ser una buena receta, ¿no? Aquí, en el caso de Visa, a la espera de que forme algún suelo, pues se ha corregido ya a un nivel de corrección proporcional importante de toda la subida previa, mientras no pierda el 61.8, me parece que el escenario de continuidad es el más probable, 2.50 era esa zona, y tiene una resistencia que confirmaría ya mejoría de corto-medio plazo en la media que pasa por 2.71 y en el máximo anterior, que es 273. Lo ideal, obviamente, aquí sería que cayera, hiciera un doble suelo o alguna figura de ese tipo y diera un punto de entrada más claro, ¿no? Pero vamos, que valor interesante, con buenas perspectivas, dio buenos resultados, además, aunque bajó el día que los presentó, y compañía que a largo plazo, o al menos a tres años vista, me parecería raro que no lo haga bien, que estuviera en niveles inferiores a los actuales, pero ya digo, método, o sea, al final hay que seguir una... porque no sé si me va a dar venta Visa dentro de un año, a lo mejor hace un doble techo enorme en julio del 2025. Entonces, como esto no es cuestión de comprar y olvidarse, no creo en el buy and hold a largo plazo, sí creo que se pueden tener valores durante 5 años, 10 o 20, pero es que yo no sé cuál es la próxima Kodak, yo no sé cuál va a ser la próxima Nokia. Entonces, no me casaría con ninguna acción, ni con algunas que llevo en cartera desde hace muchos años, con ninguna, creo que esa es la... si se invierten acciones, creo que esa es la filosofía correcta, pero desde luego a corto o medio plazo, pues Visa parece una acción de bastantes garantías mientras no cambie la tendencia de largo plazo, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Es un valor que con sus correcciones sigue teniendo una clara tendencia alcista a largo plazo. Hoy no me voy sin encontrar en qué niveles cotizaba S&P 500 en los años de nacimiento del equipo, luego lo comprobaremos, eso es fácil encontrarlo, ¿no, David? Sí, lo puedes ver MacroTrends, por ejemplo, en esa web lo vas a tener. Sí, si no, el DAW no lo tiene seguro, ¿eh? Sí. Nota de voz, venga, que se nos acaba el tiempo. Ahí va. Buenas tardes, enhorabuena por el programa, soy Bernardo de Arroyo de la Encomienda y le quería preguntar al analista cómo ve las acciones de Tesla para entrar en este momento y las acciones de Alibaba. Muchas gracias. ¿Qué le decimos al oyente sobre Tesla? Hoy creo que era Morgan Stanley que le ha metido en su lista de valores favoritos en el sector automoción en detrimento de Ford Motor, que ya estamos viendo cómo están los fabricantes, los europeos y los americanos. Y Alibaba, venga, dos apuntes rápidos. David. Bueno, Tesla es un valor hipervolátil y ese es un problema, ¿no? Porque ha dado muy buena rentabilidad, se ha multiplicado por muchísimas veces, pero con una volatilidad muy fuerte. Y dentro de esa volatilidad, esta última caída, pues ha sido, creo que incluso ha batido el récord, ¿no? De mayor caída desde que salió. Entonces, es una corrección muy dura. Vamos a ver si es capaz de recuperarla como en las anteriores. Es un título que ha bajado mucho sus perspectivas porque era una compañía cotizando a Peralto, pero se descontaba un crecimiento claro en los próximos años. Y eso ha cambiado, ¿no? Es una compañía que además ha deteriorado márgenes porque lo más ha bajado el precio de los vehículos. Un movimiento arriesgado. Pero supongo que lo hace para poder competir con los vehículos chinos y también porque le conviene o le interesa potenciar mucho el tema del software de conducción autónoma y para eso hace falta tener muchos kilómetros de prueba, ¿no? Entonces, probablemente ha sacrificado el margen que tenía de vehículo de gama alta, ¿no? Que claro, eso es muy arriesgado. Yo creo que era un poder de los que tenía una ventaja de las que tenía Tesla, que era el precio. Y ahora pues ya está compitiendo en precio, ¿no? Lo cual es un paso hacia atrás, al menos en este nicho. Lo que pasa que luego está por ver si le sale bien todo lo demás, ¿no? Baterías, coche eléctrico, robot, conducción autónoma, ¿no? Son muchos nichos. Lo que pasa que luego, si nos vamos a los fríos números, pues este año va a dar resultados bastante mediocres, ¿no? Y el mercado, pues por eso ya, desde hace años, lo ha descontado. Porque el mercado es soberano, es muy inteligente. Aquí están los mejores integrantes del mundo operando. Muchos de ellos con información privilegiada, a la que nunca vamos a tener acceso. Que saben lo que va a venir. Los propios insiders operan en bolsa. Entonces, por eso el precio es tan importante. Yo creo que falta darle más importancia al precio. La gente cree que el precio es como algo que no tiene importancia. Las tendencias es como quien dibuja unas líneas y hace unos garabatos, ¿no? Es la oferta y demanda. Y dentro de esa oferta y esa demanda hay inversores multimillonarios que están comprando y vendiendo por motivos que desconocemos. Pero el movimiento del precio sí que deja huella, ¿no? Y nos podemos aprovechar de esas pistas, ¿no? Que tenemos. Aquí mejoraría gráficos y supera la resistencia. Que dejó con una gran vela negra en 2,71 dólares. Chocó básicamente con la resistencia. Máximos previos entre 2,70 y 2,99 es la zona clave de resistencia en Tesla de medio plazo. Por encima, camino despejado para fuertes subidas. Y como soportes tendríamos primero los 214,71. Niveles FIBO, especialmente 61, hecho de la subida, 189. La zona del rectángulo que rompió por arriba, la parte baja, estaría en 172 dólares. Y los mínimos, que ahora son lejanos de abril, en 138,80. Yo, a mí me gusta ir a lo fácil. Tesla quizá no sería un valor de ir a lo fácil ni a nivel fundamental ni ahora mismo. Quizá en el futuro sí, cuando haya alguna estructura clara. Pero tampoco ahora a nivel técnico no tiene ninguna estructura clara activada, ¿no? Así que quizá esperar y ver, ¿no? Al menos desde el punto de vista técnico está en una zona de indefinición ahora mismo. Venga, David, te doy otro ticket rápido de varios que nos preguntaban, también un oyente. Seleccionamos Automatic Data Processing, mercado Nasdaq ADP. Máximos del año, pero no históricos. Aún así los tiene a tiro de mano. Es una empresa proveedora de software y de servicios de gestión de recursos humanos, ADP. Bueno, este es uno de los ejemplos, de los muchos, de que el análisis técnico no es infalible, ¿no? Aquí podemos ver que se rompe un rectángulo por la parte baja, se activa objetivo bajista y el título, pues, finalmente deja una pauta de martillo, empieza a rebotar desde ahí, rompe la media y acaba anulando la estructura, ¿no? Así que objetivo fallido por rectángulo roto a la baja en una empresa de altísima calidad. Una empresa muy, muy, muy buena a nivel de números, de rentabilidad del negocio. No es una opinión mía, ¿eh? Yo no me gusta opinar, siempre lo digo. A nivel de rentabilidad del negocio es una de las compañías de rentabilidad más alta del mercado. Es un sector interesante, incluso también su rival Paychex. Quizá un poco menos, pero también es una compañía de calidad. Y aquí vemos que ha roto resistencia y queda el camino despejado para continuidad alcista. Es verdad que le queda luego el máximo histórico, que serían los dos, 265,73, pero la ruptura de esta resistencia horizontal ya es muy, muy positiva. Así que ha mejorado claramente el valor, que tendría soportes clave. Ahora vigilar 231,27, 201,95 y 195,83. Valor fuerte al CISTE, lo más probable es la continuidad de la subida. Sector Salud. A ver si está fuerte. Y tienen ese momentum. A ver, al menos las dos propuestas de oyentes, a ver si alguna vez más interesante sobre la otra. Grupo preguntaba por Abbie. Abbie, si necesitas el ticket, pero no, seguro que no, que la tienes localizada. Y ABBV. A ver, esa es, y luego, eso la vía YouTube, y luego la otra también, UnitedHealth, esta componente da U. UnitedHealth, el ticker es, a ver si la tengo por aquí, ahora no me deja. U-N-H. U-H-N. U-N-H, esa. Abbie o UnitedHealth, ¿cuál de las dos? Vamos a Abbiebie. Es un título que tiene una estructura activada por rectángulo, además es una estructura grande, que se forma durante dos años. Es muy probable que la acabe cumpliendo, va camino, parece, ya llevamos comentando la meses esta estructura. Sí que ha habido un periodo que parecía que lo ponían un poco complicado, pero finalmente dibujó una divergencia alcista, ligera, solo la podemos ver en el MACD, y vuelve a romper la media. Es muy importante, muy interesante cómo se vuelve a apoyar en la media como soporte, ¿no? Después de haber jugado con la media, haberla roto aquí, sin que la media se gire, que eso también es importante. Siempre digo que la media no se debe tomar como una zona de cristal, sino como una zona de goma elástica, ¿no? La clave es más bien la tendencia de la media, ¿no? Entonces, bueno, pues ha tenido ahí una corrección, una consolidación a niveles FIBO de la subida previa, que era esta que vemos aquí, prácticamente al 61.8, y pues ha retomado desde ahí las subidas. Buen aspecto, pinta continuidad alcista, está en subida libre, máximos de la historia, y lo más probable es que suba a ese objetivo que tiene a 194, incluso un poquito más arriba, porque tiene otro objetivo en torno a 200, un poco por encima, por estructura de impulsos. Soporte en la media pasa por 165, soporte en 162.02, y también ya muy importantes los 152.17. Mientras no pierda 152.17, realmente ni siquiera en el corto o medio plazo habría ninguna señal de deterioro. Fuerte alcista y lo más probable es la continuidad. Vamos rápido con la pizarra y luego rematamos con un banco español. La pizarra. En la de este lunes, pizarra de David Galán, Bolsa General, ¿qué escribimos? Idea. Bueno, pues precisamente tenía miedo que me la quitaras, precisamente por eso elegí a BBB, porque hoy traía preparada el grupo. Justo. A ver, que le ha cerrado, UHN, ¿no? Era el tíker UNH. UNH, sí. Vale. Sí, la traía porque... Te la ha quitado un oyente, a ver, que lo abro que lo tenía por el YouTube, era Javier, que nos preguntaba también por Ferrari, por Amazon y por Ingersoll Run, y también por UnitedHealth. Mira, la pizarra de... Bueno, buen póker de valores, ¿no? Fuertes y prácticamente en subida libre los cuatro. Bueno, una ETG Group la traigo porque tiene un rectángulo igual que el de BBB, solo que este, aparte de ser muy largo, que eso es muy interesante, se ha activado hace poco. Y el potencial de subida, pues, igual que en ABB, ya casi está agotada la subida, ya casi ha llegado al... puede subir mucho más, pero me refiero al objetivo mínimo, ya casi está cumplido. Aquí, pues, todavía quedaría mucho recorrido hasta llegar al objetivo, ¿no? Que hemos marcado en bolsa general hacia 660 dólares. Así que, muy buen aspecto con esa ruptura de un rango lateral. Hablamos de una consolidación de más de dos años en una acción de mucha calidad del sector de seguros de salud. Y, bueno, pues, ya digo que lo más probable es que lo cumpla. La única resistencia que tiene son los máximos históricos, donde es verdad que dejó ahí un doji lápida en 581,50. Sería ideal que ahora descansara un poquito esta subida vertical última que ha tenido. Y primer soporte importante, la media, pasa por 503. Luego tendríamos mínimos relevantes en 471,27. Y, muy importante, la base del rango lateral, roto al alza en 434,53. Realmente, mientras no pierda ese nivel, lo más probable es la continuidad y la búsqueda de ese objetivo que acabo de comentar por ese rectángulo. Encima, compañía de calidad, con buena perspectiva de crecimiento, sin una valoración demasiado exigente. Pues, lo tiene prácticamente todo, la verdad, el título. Y ha mejorado, o está mejorando en esa rotación que comentaba antes, un sector que es uno de mis favoritos, que es el sector de salud. Salud. Muy concentrado. Y, ¿toy dudas, peticiones, consultas en América? Pero Santander, venga, hoy el seleccionado en Mercado Español. Bueno, oyente, que la tienen plusvalias recorrido, soporte resistencias. Y en un minutito, David, por fa. Vale, está un poco pesada ya. Parece que le cuesta un poco subir. Hay valores del sector bancario que a mí me han gustado más, ¿no? En esta fase alcista. Este quedó rezagado al principio, luego se unió a la subida y ya lleva unos meses que le está costando más que otros valores. Podemos ver la diferencia, por ejemplo, con Bank Inter. Muy rápido. Vemos que Bank Inter acaba de marcar máximos históricos hace solo un par de días. Y, en cambio, vemos que Santander marcó ese máximo histórico. Pues, lo metió en el mes de mayo ya, ¿eh? Entonces, aquí hay más debilidad relativa, pero es cierto que tampoco se ha confirmado debilidad a nivel técnico. El soporte es la media, sigue por encima, pasa por los 4,30. Y sí que podríamos hablar de deterioro y de riesgo de caída si pierde este soporte horizontal. O sea, aquí el análisis es clarísimo. Prácticamente sería casi una especie de hombro cabeza a hombro. Entonces, la clave es no perder esa zona. Hablamos de los 4,25. Si pierde 4,25, 4,26, 4,26 para ser exactos, pues se confirmaría debilidad y sería un valor con riesgo de caídas. No olvidemos que es un sector muy cíclico, que ahora hemos visto la parte buena del ciclo, con Bank haciendo máximos históricos, pero que cuando vienen ralentización económica o recesiones, este sector cae un 75-80% en las acciones. Así que, de momento alcista, pero con cuidado y vigilando ese soporte. Y a ver, morosidad y evolución de márgenes en esos bancos, con los recortes de tipos a la vuelta de la esquina. David Galán, Bolsa General, que se nos ha pasado la tarde, súper rápido. Hasta la próxima. Feliz verano. David, a descuento un poquito cuando puedas. Abrazo. Abrazo.